Yo no sé por qué me critican, porque yo soy loco, pero no le hago daño a nadie Y seguiré loco Porque soy así, me llaman loco Nadie sabe mi dolor, es que me conocen poco Loco, loco voy por la vida, canto, río y sufro también Soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré Y cada día más loco estaré Loco, loco voy por la vida, canto, río y sufro también Soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré Y cada día más loco estaré Loco, 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 loco soy Y cada día más loco A mí me llaman el loco, 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 loco Loco, 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 loco soy Y cada día más loco No quiero mucho a la gente, por ello me muero por poco Loco, 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 loco soy Y cada día más loco Vamos a romper, vamos a romper ese loco Loco, 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 loco Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.